La Fuerza Naval detectó este 8 de marzo a dos ballenas atrapadas en un trasmayo a 9 millas al sur de la playa Los Cóvanos, en el departamento de Sunzonate. Durante los últimos años se ha detectado un avistamiento de cetáceos en dicha zona, lo cual ha atraído a turistas tanto locales como extranjeros. Un equipo del Ministerio de Medio Ambiente y la ministra Lina Paul se hicieron presentes para verificar las labores de rescate. La titular de la institución aseguró que se trataba de una ballena madre y su cría, las cuales pudieron ser separadas de la red que les impedía avanzar con normalidad. La naval, de la Fuerza Naval de El Salvador, se llegaron al lugar y lograron separar a la cría, a la pequeñita de su mamá. Eso fue ya un alivio, una enorme alegría para nosotros porque eso significaba que ya la cría, que era la que más podría estar en peligro, ya iba a estar bien. Sin embargo, continuamos detrás de estas ballenas, recorrimos hasta casi un poco más de 15 millas náuticas para llegar hasta donde estaban ellas. Con imágenes de Frederick Mesa, este es un informe de laprensagrafica.com.